El avatar ha regresado a aquel carnado El puente entre espíritus y humanos Entre el presente y el pasado Niño de un siglo lejano Recuperando el equilibrio perdido Hace cien años en mi viaje Mis vidas pasadas me acompañan Soporto la carga del mundo entero A mis espadas Y ha venido a retarme este panda Donati Enfrenté una leyenda Por el último maestro aire Hago entrada dramática Desde el palacio de Hade El más famoso héroe Protege a la gente del valle Shifu me ha dicho de chico calvito Que este monje con visón de cero No ponen de digno Llega hasta aquí Destroza de olvides Si se hay de los cinco furiosos Donen el chío Mil contra mil No resulta gracioso Suena un crema Esto es una batalla legendaria No se espera Deje la comida Hoy tengo hambre de pelea Te llamas maestro No dominas ningún elemento Haces artes marciales En las cuales no tienes talento Todos sabemos Que el puesto del guerrero dragón Se lo robaste Por accidente A Tigresa y a Tailón Tu barriga no alcanza La agilidad De mis pies ligeros En subir las cargas del templo Te ha dejado sin aliento Mi misión es detener Una nación de genocidas La tuya parece ser Dejar a China sin comida Aprende el peso es parte del estilo panda Por más creyendo su objeto Ere no empuja esta montaña Po puede parar Puños y patadas con su panza Tus puyas no pegan contra el guerrero Lleno de confianza Soy el panda grande y gordo En eso tienes razón Al aceptarme conseguí llegar a mi mejor versión Tu wey me enseñó Que no existen los accidentes Fue el destino Cuando viste dejando morir a tu gente Fue un golpe bajo Pero mi hijo traerá su resurgimiento Podría hablar lo mismo Del exterminio de los pandas Fallas al pensar Que los elementos Son lo que represento El poder que llevo dentro Es el de la esperanza Rengo de una obra maestra Aclamada por la crítica La tuya empezó bien Pero hay caída Crítica Tu legado Ser olvidado Eso ha quedado demostrado Tu presente Es un regalo envenenado Mira quien habla En live action A nadie le interesas Como dijo Tigre Sato Debió ser una gran sorpresa Aplaudo tu éxito Tienes una película Taquillera Dirigida por James Cameron Espera El cambio es necesario Progresar enseñando La semilla crecerá Hasta convertirse en un árbol Dejen la violencia No soy un luchador típico Militar me transformó En el nuevo líder místico Igual que he iba a conchi Reviviré la nación Mira el Jin Yang Kemi Representa paz interior Uso la llave Wu Y al escuchar Eskidush Su cuerpo irá directo Al mundo de los espíritus Lo escribido me desligo De mis lazos terrenales Para acabar de sacrificio Mis valores espirituales Mi alma crece como si estuviese La convergencia armónica Por mis chakras fluye ahora Pura energía cósmica No es no matar Soy todas mis vidas pasadas La experiencia Esa poder y sabiduría acumulada Sin bocura, canes, volganes, moromares y montañas De tu fama de hoy de ti No queda nada Katara no está acá Para calmar Mira tu momento ha llegado Esta batalla se termina Llama a los maestros Trae aquí a todas tu piu Dime Lord Shen Porque hoy destruiré el Kung Fu O no La trama le está dando poderes Estás jugando con fuego Lastimando a los que quieres Tienes problemas de control Y quieres ser un salvador Toma mi flow desde mi interior Porque yo soy bárbaro Dominando cuerpo y mente Y alma trascendí Con la confianza de otros me volví El campeón del chi Por mi llega tu desorga Tu llena se convierte en mito Dile hola Corra porque hoy avanza Un paso el ciclo Arrebataré tu energía Como al señor del fuego Si la soportas tenla toda Pero pasará de nuevo Compartimos la misma chispa Nos lleva el mismo camino Podemos padecer distintos Pero todo está unido Nací como el avatar Pero nunca quise serlo Me eligieron Pero no creí serlo bastante bueno Aprendí que es parte de mí De donde vengo El secreto de ser quien eres Es que no es secreto Juntos los dos traeremos Paz y el equilibrio Lucharemos con disciplina Hasta volver a ver el destino Porque lo que no elegí Lo convertí en mi decisión Soy el avatar Soy el guerrero dragón